¡Hola! ¿Qué tal estáis todos? Como sabemos, la música es un gran elemento para aprender idiomas. En la clase de hoy vamos a ver algunas canciones para que los más pequeños de la clase aprendan cantando. Así que, ¡vamos a ello! Para aprender los números, vamos a contar con estas tres canciones. La primera de ellas, Five Little Monsters Jumping on the Bed, repasaremos los números del 1 al 5. Con la segunda canción, One Potato, Two Potatoes, practicaremos los números hasta el 7. Y con Ten in the Bed, llegaremos hasta el número 10. La siguiente canción, Do you like properly ice cream? Es una canción ideal para trabajar la estructura Do you like something? Y la respuesta, Yes I do, no I don't. Es decir, ¿te gusta algo? Sí, me gusta. O no, no me gusta. Además, la canción es bastante divertida y suele gustar mucho. If you are happy. Con esta canción, los niños van a trabajar las distintas emociones y a su vez van a aprender algunas acciones relacionadas con ellas. Por ejemplo, If you are sleepy, 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 take a nap. Es decir, si estás adormilado, échate una siesta. Help, shoulders, knees and toes. Es una canción ideal para aprender el nombre de algunas partes del cuerpo. La cabeza, los hombros, las rodillas, dedos de los pies, ojos, orejas, boca y nariz. The Finger Family Song es una canción que muestra los nombres de los dedos de la mano. Thad, middle finger, middle finger, ring finger and baby finger. Y a su vez, también trabaja el vocabulario de la familia, padre, madre, hermano, etc. Y los conceptos de izquierda y derecha entre otros. Yes, I can. Con esta canción se introducen distintos animales como pájaro, elefante, etc. Y la estructura, can you, something, yes I can, no I can't. Puedes hacer algo, lo que sea. Sí, sí que puedo o no, no puedo. Junto con varios verbos como volar, escalar o dar palmas. Con Days of the Week Song vamos a trabajar los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Esta ha sido nuestra selección de canciones por hoy y el fin de nuestra clase. Recordad, quedaros en casa, stay at home y nos vemos el próximo día. Bye, bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina